El momento ha llegado, cracks. Vamos a pasar una tardecita llena de salitas, hermano. Vamos a regalar varios fases élites. Por favor, vayan ahí comenzando y comentando, por favor, cómo andamos en el directo, crack. Para ir, pues, afinando detalles aquí de mi computadora, hermano. Demen chance. Vayan entrando, crack. Ahorita, unos minutos más, vamos dando lo que es el ID de la sala, crack, y lo que es la contraseña. Así que ustedes tranquilos, hermano. Va a estar buenísimo eso, hermano. Va a estar, uff. Inviten a todos sus amigos. Todos pueden participar. Siempre y cuando, crack, pues, obviamente, estén suscritos al canal de Facebook que están en el centro de todos mis videos que he hecho y te lo voy a publicar, tranquilos. Y también el canal de YouTube, gente. Muy, muy importante eso que estén aquí, pues, suscritos a todas las redes sociales, ¿no? Muchas gracias por que vayan comentando, hermano. Un ratito más leo sus comentarios de mi chance. Ando detallando unas cositas aquí del directo, hermano. Pero dígame cómo se va viendo, hermano, porque esto es una locura. Esto va a estar buenísimo. Va a estar candente, hermano. Y perdón si se se ve un poquito borrosa la calidad del directo, hermano. Pero estamos haciendo lo que se puede, crack. Estamos haciendo lo que se puede. Pero aquí andamos, crack, con todo. Aquí andamos con todo. De mi chance. Ando chequeando las cosas por acá. Vayan comentando, ¿quién crees que se gana el pase de élite, hermano? Vayan comentando ahí. Muchas gracias por todo lo que se vayan en el directo. No entra en el directo todavía. Estoy ya teniendo unas cositas, creo que así. No se me desesperen. Ahorita damos el ID de la salita, hermano. Damos el ID de la salita. Le voy a decir a la administradora que vaya configurando lo de la salita para que se vaya dando las salitas a ustedes. Ahorita de ustedes, tranquilos. No se me agüiten. No se me apresuren, hermanitos. Tranquilos. Voy a comentar ahorita, hermano. En el directo. ¿Dónde está el directo? Aquí está el directo. Vayan entrando, hermano. Vayan entrando a ver el directo. Vayan comenzando a darle like, gente. Y compartiendo ese directo. Ahorita vamos a ver cómo va a emocionar la temática de esto. Ahorita vamos a platicar cómo va a ser todo eso. Así que, ustedes, tranquilos. Creo que esto va a estar candente. A ver, hermano. Vamos a comentar eso. A ver, a ver. Ok, creo que me pasé de heleras. Demen chance. Ando a borrar unas cosas por acá, hermanitos. Vayan dejando su like, hermano. Vayan dejando su like. Estamos comenzando. No estamos arrancando, crack. Ojito que para que puedan ganar pase, irte. Tienen que estar suscritos a todas las redes sociales, hermano. Facebook, muy importante. Muy, muy importante. Tú crees que estén suscritos, de verdad. Con eso, uff, hermano. Excelente. A ver, ¿dónde está esto? Creo que tenía que borrar. Ahí está. Vamos a borrar esto. Vamos a comentar esto. Vamos a fijar, ¿eh? ¿Se puede fijar? ¿Se puede fijar? Fijar mensaje. Gente, un saludito para todas las personas que van comentando ahí, hermano. Esas 10 personas que nos están viendo. Ya en un ratito vamos a hacer la sala. De hecho, creo que ya voy a mandarle mensaje a la moderadora para que empiece a hacer la salita, hermano. Perdón. Vamos a tomar el pink track. Andamos un poquito mal aquí de internet. Pero, gente, eso impide que hagamos las salitas y se lleven ustedes sus pases ahí desde el día de hoy. A ver, le voy a dar un mensaje a la moderadora para que ya empiece a hacer la salita, crack. Haz la sala, le voy a decir. Haz la sala. ¿Ve, hermano? Ya, ya le dije a la moderadora acá a la sala, hermano. Ustedes tranquilos. Hoy va a ser muy bueno, gente. Vamos a... Hoy te voy a explicar a continuación cómo va a funcionar la dinámica del directo, gente, para que puedas ganar tu pase élite, crack. Hoy vamos a ganar pase élite totalmente gratis, gente, únicamente por ganar, por jugar. Creo que ustedes estén tranquilos. Me reporto a Alejandro. Alejandro Daniel. Hola, hermano. Un saludito para Alejandro. Cristian Negri, gente. Un saludo. Un saludito, hermano, por allá. Creo que Daniel. Todos me puedes agregar, gente. Claro que sí, bro. Comanda solicitud. Ahí está mi ley de todo. El Jeffrey esperando al pana. Excelente, hermano. El Mase. Saludos, saludos al buen Mase, que ya está aquí en directo. Gente, coméndice un poquito borroso. Lo que pasa es que desde mi computadora lo veo un poquito medio roñosito, hermano, pero no sé si se ve así o es mi idea. Pero bueno, si no se ve, pues que bueno, pues yo espero que ustedes lo vean completo y lo vean bien. De todos modos, ahorita voy a comentar lo que es el ID de la sala para que vayan agregando lo que es la salita a su ID y la contraseña, hermano, de Menchance. Que viva Campeche, dice Alejandro Manuel. Un saludito a buen Alejandro Manuel. Viva Campeche. Claro que sí, puro campechanos aquí presentes, hermano. Ya me están pasando la salita, hermano, de Menchance. Ya me están dando la salita. Ya la están haciendo, crack. Va, bueno. Mientras que está la salita voy a explicar cómo va a funcionar la dinámica. Por las personas que no saben cómo va a funcionar. Voy a hacer dos salas, hermano, en modo clásico. Las dos primeras salas que voy a hacer en modo clásico. Va a ser en modo solo. Aquí va a ganar el que gane, o así valga la redundancia, la sala. No importa si campeaste, no importa si mataste, no importa si te llevaste a todo lo que es la sala, gente. Aquí el que quede campeón, que diga buyas uno arriba, ese va a ser el primer elegido. Los que participaron en la primera sala también van a poder participar en la segunda sala, hermano, para ganarte el pase élite. En la segunda sala va a ser el mismo modo, modo clásico, modo solo. Y el que gane, gente, va a ser el segundo ganador. En caso de que ganó la primera sala, vuelva a ganar la segunda sala. El que quedó en segundo lugar de la segunda sala va a ser el ganador de la segunda sala. Y de esos dos ganadores, hermano, se van a dar un PVP, hermano, en otra sala. ¿Qué voy a hacer? Una tercera sala, uno para uno, en duelos de escuadra normal. Ya está la MP40, ya están todas las armas para que no haya excusas, hermano. Así que esto se va a poner muy bueno, gente. Así que espero haber entendido la temática. Si no, pues, ¿qué está haciendo la sala? Creo que no te puedo enseñar, pero ya está. Vamos a, mientras, a saludar a todos los que están comentando. Un saludo a Suzette. Un saludo. Hola, bro. Un saludo a Cristian Neri otra vez. Como se ve como en 240. Bueno, hermano, pues, ¿qué le vamos a hacer? No configuren ahí para que puedan ver en HD. No pasa nada. Ustedes están tranquilos. Van a estar buenísimos, hermano. Hasta traje un poco de dolor de garganta y todo el rollo, crack. Tranquilos, hermano. Y ahorita vamos a hacer la salita. Ya me están pasando la salita, crack. Va a estar bueno, gente. El clásico que voy a hacer, crack. Los dos ganadores se van a dar un PP en una tercera sal, hermano. Así que no te desesperes y no te preocupes que esto va a haber para todos. Y terminando este directo, hermano, nos vamos a pasar a lo que es a Facebook. A seguir transmitiendo, gente, para que la gente de aquí, después de la gente de aquí, de YouTube, me apoye en Facebook, también en el directo. Y apoyándome, suscribíos en el canal de Facebook, gente. A ver, a ver. Invítamelo. Ya la hizo. Invítame. Ya le mandé mensaje a la madrador. Le dije que me invite. Ya le dije que me invite. Vamos a ver todos los contactos por acá. No la he agregado, pero bueno. Gente, gente, vayan compartiendo esto. Vayan invitando al que ustedes quieran, hermano. Aquí puede entrar cualquiera. Simplemente, pues, que se pare duro y, pues, a darle, ¿no, hermano? Me están mandando mensaje por privado. Ya vas a empezar directo. Ya estoy en directo. Estoy contestando a Tapia. A mi concuño. Ahorita voy a mandar la salita, hermano. Seis tranquilos. Ahorita vamos a mandar la salita. De hecho, voy a mandar el directo por privado, por WhatsApp, para que entren todos al directo. Dónde me un chance. El directo. Estamos en directo. Le damos un saludito para el clan. ¿Qué es el clan? Clan EA Sports, gente. Un saludito por ahí, hermano. Gente, gente, que espero que ganen todos, hermano. Espero que todos puedan entrar, crack, porque esto va a estar muy bueno. Ya me están invitando a la sala, perdón. Gente, aquí está la sala. Ya estamos en la sala. Ya estamos en la salita, hermano. Ahorita les voy a pasar la contraseña para que puedan entrar, crack. Ustedes tranquilos. No se me desesperen, bro. No se me desesperen. Que va a haber salas para todos. De mi chance que yo estoy checando, hermano. Hoy mi moderadora se enfermó y no pudo venir a lo que es el directo, hermano. A ver, aquí está, aquí está, aquí está. Ok. Ya me pasaron a espectador, gente. Ok, gente. Ahorita la contraseña, gente, es 1. La sala es 2452-239. La contraseña es 1. Ya me la mandó la moderadora Salabarría. Gente, vayan entrando. Contraseña número 1. Ahí va entrando toda la gente. De todos modos, voy a pasar lo que es la salita aquí por privado. Por los comentarios, por los que no sepan. Sala. ID de sala. Ya va entrando toda la gente. Ya va entrando todo lo... 239. La contraseña... Ay, lo envié sin querer. A ver, déme chance. La contraseña es 1, hermano. Vayan entrando. Contraseña 1. Ahí está. Vayan entrando. Que se vaya llenando esa salita, hermano. Que se vaya llenando esa salita para que todos vayan obteniendo su buen pase, hermano. A ver, todos están pasando hasta acá abajo. La contraseña es 1, hermano. Que se vaya... Que se llene la sala. Que se llene la sala, hermano. Contraseña 1, hermano. Ya está. Ya estamos acá. Invita, dice el Tapia. Vamos a invitar a gente que sé que va a entrar, que está por acá. El Drone y Martaón. Igual quería entrar a la sala. El Drone y Martaón. No veo al pinche Tapia. Pero bueno. A ver, a ver, a ver. Contraseña 1, hermano. Contraseña número 1. Contraseña número 1. La estoy pasando lo que es el ID. A los que tengo en contacto de WhatsApp para que vayan entrando. Para que vayan entrando al directo, crack. Así que la contraseña es 1. La sala ya lo mandé, hermano. Tomo, lo vuelvo a mandar. Por si no saben, lo vuelvo a mandar. Ahí está. Quizá ahí entro al directo a hacer una sala. Ok, hermano. Como quieran, como quieran. Va a haber muchas salas hoy para ganar su paz de élite. Vamos a pasar lo que es el ID. Vayan comentando allá en el directo. Quienes nos están viendo. Quienes que yo conozco nos están viendo, crack. A ver, a ver. Voy a pasar la sala por el Víctor 2. No me sale el Tapia. Se invita a esta Tapia ahí. Ya salió. Edgar igual. El tóxico, el tóxico. Ahí quería entrar, me acordé. Contraseña número 1. Se va. Y la gente se está llenando la salita. Ojo. Ojo. 44 todavía. Para que vayan entrando, hermano. Todavía hay chance. Pero la sala se está llenando, hermano. Así que vayan entrando. A la salita, bro. Vayan entrando. Que la sala se tiene que llenar. Para que se ponga buenísimo esto, hermano. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a enviar la contraseña. Para que vayan entrando. Ojo. La sala se está llenando, hermano. Vayan entrando, hermano. Esto va a estar bueno. Mientras que se ha llenado la sala, hermano. Les vuelvo a repetir. A ver, déjenme ver. Si puse bien todo. HP. Ajá. Pero si daño. Ok, gente. Ok. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Está bien todo configurado. Pues ya están las primeras 20 llenos, gente. Todavía faltan 20 más para que sigan en la salita. Así que si van a invitar, crack. Inviten. 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 Que esto va a estar bueno. Yo voy a invitar a gente de acá. De. Que tengo agregado por WhatsApp. Igual forma, gente de clan. Todos están en sala. Hay dos en sala. El Michito. El Michito igual. El Michito creo que iba a entrar también. Si no recuerdo. Vamos a ver. Te vamos a ver. Ya se está llenando más, hermano. Vuelvo a mandar la sala. Vayan entrando, cracks. Ahorita iniciamos en un ratito más como se viene la salita. Vamos a ver. Vamos a ver las estrellas que tenemos el día de hoy. Tenemos el número de una profeta. Al dos a diez. Si quieren que lo vaya espectando, hermano. También vayan diciendo. Y lo voy a espectar. Si están viendo en directo, comenten ahí. Yo lo voy a estar espectando. No me sale. Dice Drone. ¿Qué pedo? Ya te invité, crack. Ya te invitando. ¿Cómo no te vas a salir, bro? 52. ¿Dos? ¿Dos? ¿Uno está bien? Creo que ya entró, ya entró, creo. A ver, mi chido también va a ser en la sala. 24 en sala, gente. 24. Todavía hay chance. Vayan entrando. En cinco minutos iniciamos. En cinco, en cinco iniciamos, hermano. En cinco iniciamos. Así que ustedes vayan entrando al directo, gente. En cinco minutos iniciamos la primera salita. Para que se vaya llenando. Que ustedes vayan ingresando. Ya les pasé el ID, la contraseña, crack. Puedo conectar el ID, la contraseña. Dentro menos seamos gente. Más posibilidad de ganar el pase elite tenemos. Así que ustedes no se preocupen si no entra mucha gente. Ya veremos en Facebook cómo nos va a ir, crack. Ya veremos. Creo que ya entró también el tóxico, ¿no? A ver. 26, gente. 27. 29, gente. Ya tenemos 30 personitas aquí, gente. 30 personitas, hermano. 30 personas que están aquí, gente. En cinco comenzamos. Voy a comenzar. En cinco minutos. En cinco minutos. Iniciamos. Iniciamos la primera salita. Iniciamos, gente. La primera salita, crack. En cinco minutos iniciamos. Sonfer. Ojito. A cracken, gente. Un saludo para cracken. A mi camarada, bro. De hecho, le mandé WhatsApp ahorita que entre. Al seis tenemos al Tiago. Un saludo al hermano también. Al Drago tenemos el número siete. Al Tapia, mi concuño. Número ocho. Saludos. Éxito. Al nueve, Aku. Al diez tenemos a Puka. Y Garo. No está. No está. Al once, al zombie. Al doce, al tóxico. A su bebé, el catorce. Su novia, su bebé. Sergio. Manuel. Zorro. Michito. Uy, gente. Está bueno esto, gente. Va mucho, mucho nivel por acá. No veo al Harold. Harold. ¿Dónde está Harold? Deben echarse que no veo a Harold. ¿Y Harold? A ver, deben echarse. Harold es el líder del clan, gente. Que estaba. Dice y dice que iba a entrar, hermano. Pero no sé por qué no ha entrado. O se durmió. Quizá en la segunda sala ya se viene más, gente. Tranquilos. Quizá en la segunda sala se viene más. Y dentro de menos haya en esta sala, mejor. Porque tienes oportunidad, gente, de ser el primer ganador de lo que es la primera sala. Y el segundo ganador de la segunda sala es el que se va a dar pvp con el ganador de la primera salita. De los dos, ¿me entiendes? Ya se da un pvp en la tercera sala. El ganador le doy el pase de él aquí en directo, hermano. Vamos a ver cuándo ya va. Ojo. El Z40. El Z40 entró. Es que, gente, esto se va a llenar. Esto se va a llenar. El drone no sé por qué se sale. Drone, drone. ¿Qué pedo, drone? ¿Dónde me salga, papi? El Arias, gente. El Arias también. Ojo. Ojo que creo que se está llenando esto, hermano. Se está llenando. Quedan poquitos lugares, hermanos. Quedan poquitos lugares. De mi encha se le manda a Harold. Cuidado. ¿Qué onda con Harold? ¿Por qué no contestas, hermano? ¿Por qué no me contestas, bro? ¿Cuánto Harold? ¿Cuánto Harold? Pinche Harold. No contesta, bro. Ya te invité, drone. No acepta. A ver, a ver. Gente, se está llenando. Se está llenando la salita, hermano. Se está llenando la salita, crack. Vayan entrando. Que quedan muy, muy poquitos lugares. Quedan únicamente siete lugares, crack. Aún hay chance para que puedan entrar, crack. Aún hay mucho chance, hermano. Así que vayan entrando. Ya vamos a iniciar. Ya vamos a iniciar el directo. ¿Por qué no entras? Creo que se le fue el directo a Harold. Se le fue su... Hasta Harold. Estoy buscando a Harold. Está aquí en el número 44. ¿Qué onda? Bueno, gente. Yo creo que ya vamos a iniciar, ¿no? Quiero que ya vamos a iniciar, hermano, el directo. Ya vamos a iniciar lo que es la sala, gente. Yo creo que con esos ya está. Ahorita le voy a avisar a la moderadora que ya inicie el directo, gente. Ya voy a avisarle que ya inicie. Para que inicie una vez. Y ya se va a ir. Si la primera sala es la segunda para que vayan de buena forma y puedan ganar la segunda sala. Y los dos ganadores de las dos primeras salas, hermano, van a hacer un PP en una tercera sala. Ya iniciamos, gente. Ya iniciamos, hermano, la primera salita, crack. Ojo. Ojo. Ya me puse mis audífonos para disfrutar el trono con ustedes, cracks. Vamos a ver. Ush. ¿Quién será el ganador de la primera? Ojo. Tenemos 48 jugadores, hermano. Tenemos 48 jugadores, crack, aquí en el directo, crack. Ush. Gente, se va a poner buenísimo, hermano. Buenísimo, crack. Buenísimo, gente. Excelente. Vamos a ver. Tenemos a muchas estrellas el día de hoy. Muchas estrellas el día de hoy en el directo. Acá tenemos a buen kraken, mi hermano. Un saludito al kraken, bro. Tenemos al Tiago, un amigo igual, muy cercano. De hecho, lo vi hace no bien mucho. Al tóxico, gente. Entonces, un amigo, hay forma que tengo ahí, cerrar la casa de mi novia. A su bebé, su novia, su novia del tóxico. Ojo, Marta, ojo. Bien, gente. Bien, gente. Esto va a estar candela. Me bloquearon el emulador. ¿Qué te bloqueó el emulador? No entiendo. Ahí checo eso, bro. Ahí checo eso. No te entendía qué te refieres con que te bloqueó el emulador. No sé a qué, pero bueno. Gente, iniciamos la primera salita, hermano. No entiendo por qué no se escucha esto. ¿O estoy sordo? Vayan diciendo y comenten ahí. ¿Qué me pasarás a jugar? Ah, ok. Ese de Mr. Kase. Ahorita que termine el directo, yo te voy a pasar, tranquilo. Yo te voy a pasar a jugar, tranquilo. No te me desesperes, hermano. De hecho, tú vas a ser primero que voy a meter la salita. No te me desesperes. No entiendo por qué no se escucha esto. Comenten ahí si se escucha, por favor. Porque no estoy escuchando nada. De nada del directo. No sé si es mis audífonos o qué está pasando, crack. Por favor, vayan comentando. A Gabriel Flores lo sacó, hermano. Ok, hermano. Dame chance. En la siguiente sala entra Gabriel y Kase, gente. Kase va a entrar. Ok, ya se escucha. Ya se escucha el directo, hermano. Ya estamos acá, gente. Comenzamos la primera partidita en modo clásico, crack. En modo clásico. El cual, recuerden que es un modo solo, gente. El ganador de esta salita, hermano. Se va a hacer de primer elegido para que pueda darse un PVP con la segunda sala, crack. La segunda sala y de esos dos ganadores de las dos primeras salas, va a darse un PVP en una tercera sala para que se lleve el pase el té. Aquí, en directo, hermano. Yo voy a estar en el pase el té. Nada de después y nada, gente. Aquí se va a dar, yo en el momento, sin necesidad de nada. Ya eliminaron a su V. Eliminaron a su V. Fue la primera eliminada, gente. Ojo. El tóxico pegando con la M. Con la Scar, gente. Disparando la sala. Por no se la alzó la migra. Lo está buscando. Crack, porque no se le puede escapar. Y tenemos un osito. Se llevan a escarro, gente. El tóxico se lleva la segunda abajo, la tercera abajo. Ni me acuerdo cuando son, gente. El tóxico está con todo el día de hoy. Está haciendo historia en este directo, hermano. Oquito con esos gemas. Saludos a Benito Camela. Un saludito a Benito Camela. Gente que creo que está viendo el directo, no lo sé. Pero si lo está viendo, Crack, un saludito, hermano. Gracias por ver el directo, gente. Un apoyo. Los que no entraron en esta sala, gente, recuerden que todavía hay oportunidad que entren en la segunda sala. La que voy a hacer terminando esta. Así que no se me desesperen, gente. Que hoy estamos con todo, hermano. Hoy estamos con todo. Así que a disfrutar el directo, hermano. Y vamos a ver quién se lleva la salita. La primera sala, gente. Vimos a Anzonfer. Ya con su AK Dragón, gente. Creo que nivel 4, si no me equivoco. Yendo para el apartado atrás de lo que es Sheer. Lo quedando tranquilo. Esto se trata más de estrategia, gente. Yo siempre he dicho que las partidas de modo solo, gente. Se trata más de estrategia que ir a rusher. Gente, ¿qué onda? ¿Se llevaron al Tapia? ¿Se llevaron al Tapia? ¿Está bien? El Z40 por otro lado. Aquí trabajando y pues haciendo su pequeña rutina, hermano. Estas estrategias. Sacando los emotes y diciendo yo me voy a llevar. Soy el ganador. Soy el mejor. Tenemos al primo, a Edgar, gente. Él, Edgar. Les comento. Edgar fue el que se llevó el pase. Celte en el directo anterior, del pase anterior que regalé, gente. Él fue el que se llevó. Así que pendiente que es un buen jugador. Es una buena propuesta de ganador que podría ganarse en esta salita, gente. Así que pendiente. Y no se confíen que es muy buen jugador. Así que ojito con eso. Saludos. Tenemos al Arias. Licenciado. Tenemos al Arias. Es un amigo mío también que estudió conmigo. El Arias es licenciado en Derecho. Vive aquí en Campeche también. Y está con todo acá. Trabajando y jugando de manera estratégica. Ojo. El Arias. Creo que le llaman la suerte. Ojo. 57 de vidas. El Arias con 57 de vida. Dijeron. Aquítate. No te estás escondiendo. Pero el Arias ya con una kill. El Arias ya con una kill en la puerta, gente. Ojo que lo tienen acorralado. Lo tienen arrinconado al arbolito. Se quiere acercar porque... No. De frente. No, Arias. Se llevaron al Arias, gente. El Puka. La Puka se llevó al Arias y también se llegaron al buen tóxico, hermano. Está bien. Quedan pocos en la lista, gente. 29 vivos únicamente. Ojo que esto puede ser que llegue hasta la última zona, eh. Esto puede ser que llegue a la última zona. Vamos a ver a Anthony, un integrante de Clan Mafia. Un saludo de Clan Mafia. Es el anterior nombre que teníamos. Un integrante de Clan que estoy yo, hermano, que se llama EAS Sport. Un saludito al buen Anthony. Saludos, hermano. Mucho éxito. Y ojalá ganen el mejor. Vamos a ver Efraín. El Efraín, por otro lado, de forma ya con su M10. Y su MP5 no había preparado de velocidad como hizo el Arias, gente. Esa es estrategia, hermano. Esa es estrategia. Y saludos a Rosa Melano. Un Rosa Melano. Entendí. 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 Un saludo, hermano. Pinche loco ese. Un saludo. Bueno, gente. Vemos el Efra. Por otro lado, por acá. El José, gente. El José que es un... Oh, Pepe. Uy. Uy. El Drago se llevó al José. El Drago se llevó al José, hermano, con un buen cabecero. Entré en el momento. Entré en el segundo, crack, para poder ver esta hermosa kill, gente. Buena, pues, el Drago, gente. Por otro lado, ya con tocadito, con 50 de vida. Todo eso es que se vayan perdiendo, gente. Recuerden que todavía había sido una segunda sala. Y el ganador de la segunda sala se va a dar un Pepe con el ganador de esta primera sala. Así que ustedes tranquilos. ¿Vale? El Drago por acá. El Drago y Crack. En el Crack, en el otro lado, ya con cero kill todavía. Aquí lo tirando por apartado y esperando la zona, gente. Recuerden que esto no sé que gane, gente. Que gane, que haga más kill ni nada. Es el que haga, al final, como ganador. Y se lleve el Buya. Ese va a ser el ganador de la sala, ¿no? Que tengan gente. Porque sabemos que hay muchas, pues, personas en este directo que están empezando a jugar, crack. Y, pues, hay que tener compasión, ¿no? Aquí, de igual forma, aquí en este directo hay muchos profesionales que juegan. Y, pues, no sería justo, ¿no? En una clasificatoria clásica, gente, siempre he dicho. Siempre he dicho. Cualquiera puede ganar, gente. Porque aquí te espaldean por todos lados, hermano. Pero, bueno. Un saludo por allá me dice. Hola, ¿me saludas? Hola, el Tona. Hola, hermano. Un saludito por allá, crack. Gracias por estar viendo el directo. Gracias por dejar tu like, gente. De igual forma, el profeta acá dejando su buen corazón, hermano. Un saludito, profeta. Todo esto que están en esta sala, gente, por entrar en esta sala, ya son ganadores, crack. Y le voy a decir por qué. Porque no cualquier agente es capaz de ingresar a esta sala. Muchos tienen miedo de entrar. O muchos tienen pánico. No sé. Muchas cosas. Cuando tienen la oportunidad de saber la manera de ingresar a salitas, gente. Yo sí me he dicho. Desde que tú te llegas, es que eres un ganador, crack. Ya eres un ganador. Tenemos al Tiago de igual forma acá, tranquilo. Esperando. La zona. O sea, ¿quedó sin internet? ¿O dónde está este crack? Ah, ok, ok. Sí, sí, está dentro de la zona. Seguimos al Aku. Al Aku, gente de Esteladito. Únicamente con 20 vivos. Quedan 20 vivos. Y nada, salita, hermano. 20 vivos al Mec. Tenemos al Masiquen. Al Masiquen acá, tranquilamente. Hubo muchos que no entraron. Hubo muchos que vi que no entraron al directo. No sé por qué. Ok, dice el Tapia. Ya me mataron. Espera. La segunda. A ver. Espera la segunda. Decía el Tapia que me está comentando. Allá ya mataron. Tranquilo. Espera la segunda, bro. Ojo. Al Masiquen. Le dieron un putazo en la espalda. ¿O qué onda? Tranquilamente acá, caminando. Haciendo el paso del bot. Para robar una kill. Para dar una cabeza. Ojito. Al Puka. Al Puka. Al Puka otro lado. Allá con tres kills, gente. La Puka con tres kills, hermano. Ojo. Este loco es un loco, eh. Puka está buscando a su gado. Y está molesta porque no le encuentra. Ya está roja esta hermana. Así que tranquilo. ¿Cómo me pudo meter, bro? Gerardo López. Hermano. Ahorita. Esta es la primera sala que estoy haciendo, bro. Y el ganador de esta sala va a ser el que se va a dar un PEP con el ganador de la segunda sala que voy a hacer terminando este directo, hermano. Este directo. Esta salita. Lo siento. Esta salita. Ahorita terminando esta salita voy a hacer otra sala en la cual vas a poder entrar, hermano. Simplemente, pues, tranquilo. Deja que tenga esta sala. Ahorita voy a dar la contraseña y el iré de la segunda sala. Así que ustedes relaxen. No se desesperen. Región. Región Norte. El Tona. Región Norte. Harold. Hola, hermano. Vayan. Ese de Harold, gente. Ese de Harold, gente. Ese de Harold. No soy yo. Vayan y síganlo. Vayan y sigan a Harold. Es un duro. De hecho, está participando acá, pero creo que ya se lo llevaron. Un descuido, seguramente. Gente. Quedan 19 vivos, creo. 19 vivos. Llevo menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El líder, gente. El ganador de la otra sala. De la otra sala del anterior. Directo que hice, gente. El Edgar jugando con Zona. Jugando estratégicamente, hermano. Como les dije. Es jugar estratégicamente. No regalarse, hermano. Aquí es jugar estratégicamente. El C40, por otro lado. Lleándose a Rush. Lleándose aquí por Vimasaka Strip. Donde la gente no se atreve a andar, gente. Porque de esos laditos. Es donde siempre hay personita, gente. Donde siempre hay gente esperando. Gente para que te pueda volar toda la cabeza. El Anthony, por otro lado. Danza un P con ese crack. Y no a Rushar. O ya se lo tumbó. O corrió. ¿Qué pasó? El Anto. Ese Anto tiene a Sakura, gente. Ojito. El original y el antiguo. Y a Clario. Viene acá el Anthony. Lo tiene por Paz Electric. Buscando al enemigo. Encontrándolo. Usando mira para el caliente. Con su cuchillo en mano. Gente y riéndose. Porque dice. Nadie puede conmigo. Yo soy el ganador. Soy el vencedor. Soy el que me va a llevar a este pase. Gente. Pero bueno. Haciéndole emotiza. Tóxica gente. Corriendo. Riendo. Siguiente. Ese es el nuevo modo de hacer emotes. Reírse. Y correr. Crack. Ojo. Que el Z40. El Z40 está en peligro. El Z40 se encuentra en peligro. De extinción. Viene. Uy. Ojo. Que se llevan al Z40 hermano. El Z40 se lo llevaron. Que el buen Sergio bro. Ojo. El Z40 gente. Ahí la regó. Porque se quedó agadito hermano. Y se lo terminaron llevando. Por el buen Sergio. El Sergio se lleva al Z40. O como nosotros le decimos. El Chakis. El Kraken. El Tiago. El Tiago se llevó. El Tiago está con todo hermano. El Tiago. Está con Kills. Ojo. Tengo un poquito de agua bro. Porque parece nada. Pero si duele la garganta. Tanto está hablando. Que dice ahí. Chino Free Fire. Que onda. Que onda. Chino Free Fire. Pérez Vidal. 22. 22. Gmail. Un saludito bro. Quieres entrar. Quieres participar en el directo hermano. Espera la segunda salita que voy a hacer. Para que participes. Recuerda que el ganador de la primera sala. Y la segunda. Se van a dar un PEP. En una tercera sala. El cual lo voy a hacer en directo. Ahorita mismo. El que gane. Le voy a regalar el PASELTE. En directo. En este segundo gente. No voy a atrasarme ni nada. En este directo voy a regalarle PASELTE. El Profeta por otro lado. Tranquilo. Yendo en medio de la zona. Porque él nos espera gente. Él nos espera. Él le gusta el Rush. Yo voy a ir con Tokrak. Así que ustedes relax. Ustedes tranquilos. Que yo voy a dar la sorpresa. Ojo. Ojo. Profeta. Dejanos su mina. Creo que tiene alguna. Pues ahí. Un pequeño bug. Un pequeño secreto. Que quiera hacer allá. Quiera hacer lo que es. Estancarse. Esa galeta gente. Como les dije. Aquí vale todo hermano. Aquí no importa. Aquí mate más. Aquí importa. El que gane ya. Tú quieres tu PASELTE. Pues algo que quieras hacer. Simplemente pues. Gana. Ojo. El profeta con gente. El profeta se puede llevar. Hacia en la cabeza. A ver. A ver. A ver. Ojo. Ahí le podía volar la cabeza al profeta. Ahí le podía volar la cabeza al profeta. ¿Quién se cae en el coche? ¿Quién se cae en el coche? Ojo. Espérate. Ojo. Espérate. Tenemos aquí el ACU. El profeta está hasta arriba. Cuidado. El profeta cerca del ACU. El ACU. El ACU. Tranquilamente. Dejando su corazón. Bien. Por ti Ataco. El PUCA. El PUCA por otro lado. En zona. Porque sabe que está en peligro. Tiene que correr. Porque lo están esperando. ¿Qué más tenemos vivos? Al Sergio. El Sergio también un duro. Este crack. Un duro. Ojo. Que el Sergio ya ganó zona. El Sergio ya ganó zona. Y dicen. De aquí no me mueven. Porque yo soy la mera vena. De aquí no me mueven. Y el crack en otro lado también. El crack en con gente abajo. El crack en con gente abajo. Buscando la manera de cómo llegar. Buscando la manera. Porque la zona se lo va a comer. Otra aquí la ya de Sergio. Ojito. El Tiago por otro lado. Aquí. Cerquita del buen Sergio. Cuidado. Que el Sergio está con seis. Sergio lleva seis kills hermano. Este loco. Está loco. Y cuidado. Que tiene el Tiago muy cerca. Ah no. El Tiago está arriba. El Tiago ya con zona. El Tiago ya con zona. Ojito. El Profeta. El Profeta. Tranquilo. No se desespera. Tenemos pelea. Tenemos el Kraken. El Kraken ya con zona. El Kraken tiene que correr. Porque sabe que la zona se lo puede comer. El Tiago de otro lado. Tranquilamente acá. Tenemos lo que es al Sergio también. Al Zorro. Al Zorro gente. Tenemos al Zorro. El Zorro de otro lado. Lampiando. Ojo. Tenemos PvP con Zorro y Balán. Zorro y Balán gente. Zorro y Balán puede PvP. De frente. Me busco. Me voy. Estás ahí. Te encuentro. Vamos. Se pasaron gente. Ojo. Balán que se la mira. Uy. Usó los tres dedos hermano. Sergio con sus tres dedos. Le voló toda la cabezota. El pobre Zorro. Este ojito. Pobre Zorro hermano. Quedan once vivos hermano. Y que onda con esos. Con esa zona creo. No había. No había. Expectando al VMP. 40. Un saludo para VMP 40 hermano. Espero tres kills gente. Ojo. Muchas kills hermano. Muchas kills. Se está poniendo interesante. Este crack. Buenísimo. Que dice ahí. El hobbit. Si hermano. En la segunda sala. Que voy a hacer. Terminando esta. Vas a poder participar. Para ganar la segunda sala. Ya que el ganador de esta sala. Se da un PvP. Con el segundo que gane. En la segunda sala. Un PvP. En una tercera sala. Así que tranquilo hermano. Tranquilo gente. Ojo. El Anto. El Anto. En peligro gente. Con poca zona. El Anto. Jugando tranquilamente. Subió la cabeza. El Anto. La morra. Le borró toda la cabeza. Ojo. Ojito hermano. Ojito. Ush. Ush. Estuvo buenísimo. Estuvo buena. Estaba de cabeza. Balán. Gente. Estaba tranquilamente. Arriba. Jugando. Con zona. Ojo. A la bestia. Bro. ¿Vieron esa kill de Balán? Siete para siete. El Kraken. Con tranquilo. Tranquilidad gente. Espacio. El Kraken en peligro hermano. El Kraken en peligro. Uy. No pude hacer más hermano. El Kraken ya estaba muy muy. Muy muy con poca zona gente. No pasa nada. ¿Quiénes quedan vivos? ¿Quiénes quedan vivos? Balán. Algaru también acá a ese lado. Tenemos al Sergio también por ese lado. Uy. Uy. La cabezota. La Puka también a ese lado. Uy. Dejaron tocadísimo la Puka con veinticinco de vida hermano. Veinticinco de vida y Puka se va para el lobby crack. Y Puka se va para el lobby. Ojo. El Profeta también por otro lado con veintiséis de vida gente. Uy. Todos van a morir ahorita. Todos empiezan a morir ahorita. Puka. Sergio. Poquitos vivos hermano. Uy. El Sergio alzado en la mira. Con esa grosa gente. ¿Quién queda vivo de acá abajo? Algaru. Algaru también con todo hermano. Con dos kills. Ojito. Estar a la cabeza de Balan. Tres gente. Tres gente. Tenemos tres vivos nada más. Dos gente. Todos. Dos vivos. Tenemos PVP entre Garu. Y el buen Balan. Con Balan con nueve kills hermano. Ya vi quién se va a llevar esta salita grave. Pero no se sabe a lo que termine hermano. El Balan con nueve kills. Y tenemos la Puka con dos kills gente. Aquí gana. El que mejor zona tenga bro. Y en este caso ya vimos quién tiene la zona hermano. La zona la tiene todo el buen Balan. Jugó muy bien crack. Muy bien. Esto va a poner bueno. El Balan buscándolo. El Balan esperándolo. Garu abajo. Uy. No, no. A la cabeza. Uy. Este Balan está con todo crack. El Balan está con todo el día de hoy hermano. Tranquilamente. Esperando. Loteando. Por otro lado lo que es de Garu gente. Tiene granadas. Buenas. Buenas granaditas. Cuidado. Ojo. Ojo. Con granaditas hermano. Granaditas. ¿Y cómo se está haciendo Balan? El Balan corriendo. El Balan espaldeando. El Balan espaldeando gente. Cuidado. Puede PP. Balan Garu. Balan Garu. Vamos Garu. Dispara. Y. Uy. Se llevó el Buya. El buen Balan gente. Con 10 kills hermano. Ojito que el que gane la segunda sala. Va a ser una locura. Un PP con este crack. Ojito que el que gane la segunda sala. Va a ser una locura. Con este crack hermano. De mi chance. Hoy te voy a decir a mi moda. Ahora que deshaga la sala. Para que haga otra. Para que cambie el ID. A ver. A ver. No. No. Yo soy Balan. Ojito Balan. Muy buena Balan. Estoy viendo. Estoy viendo. Tu comentario por WhatsApp. No cambies. No cambies de ID. No cambies de ID. O sea. Lo voy a mandar. Mensaje a la moda. Ahora. No cambies. Deshaga. Solo cambia de contraseña. Así. De contraseña. Ahorita te mando. Solicitud Balan. Ahorita te mando. Solicitud. A ver. A ver hermano. Vamos a ver. Es una locura. El Balan gente. De hecho. Lo tengo agregado. Si. Me está diciendo. Este de. Zeus. Si. Ahorita va a iniciar la otra. Va. Entra. Ojito hermano. Ojito. Vamos a iniciar la segunda salita hermano. No. Ya la deshicieron. Le dije que no. Le dije que no deshiciera la sala. La moderadora. Ya la he deshicido. Pero bueno. Ahorita van a hacer otra sala hermano. Ya está a punto de iniciar la otra sala. Pendiente del directo. Pendiente del directo. Que ahorita vamos a iniciar la otra sala. A ver. A ver. Deme chance. Voy a añadir. Amigos. A buen Balan. A ver si me acepta. A ver. A ver. A ver. A ver. Balan. 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 Ahí está Balan. Gente. El ganador de la primera sala. 10 kills. Es una locura hermano. Tú eres el primer ganador de la primera salita. Ahorita voy a. Ya te agregue hermano. Si quieres entrar a la segunda sala. Puedes entrar crack. Pero si no. Pues no pasa nada. Voy a hacer la segunda. El que gane la segunda sala hermano. El que gane la segunda sala hermano. Te va a dar un pvp con este crack hermano. Así que ustedes pendientes hermano. El cuarto. Ya lo agregue gente. Vamos a hacer la siguiente sala hermano. Te voy a mandar mensaje. Ahorita voy a hacer la siguiente sala. El que gane. El que gane. Se va a dar pvp contigo. De men chance gente. Que haga la siguiente salita. La moderadora. De men chance. De men chance. De men chance. Ojalá puedan. Los que no ganaron esta vez gente. Ya está. Ya está la siguiente sala hermano. Ya está la siguiente sala gente. Ya está el ID. La contraseña es. No me equivoco. De men chance. De men chance. De men chance. ¿Cuál es la contraseña? ¿Cuál es la contraseña? De men chance. De men chance. Ah creo que es la misma ¿no? ¿O cómo entró este crack? ¿O sin? A ver, a ver. Ni yo sé cuál es la contraseña hermano. De men chance. De men chance. A ver, a ver. Primo que nada. Las salitas. Esa hermano. Ahorita le doy la contraseña. De men chance crack. Porque ando checando. Aquí con la moderadora. ¿Cuál es? A ver hermano. De ID de la sala. Ahí entra. Ahí entra. Ahí la sala. Y entren. Y entren. Y entren. Y entren. Y entren hermano. Y entren. Entren hermano. Entren. 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 Recuerden que el ganador de esta sala gente. Se va a dar un pvp. Con. El ganador. De la primera sala. Que fue el buen. El buen. Balan gente. El buen balan hermano. Y que la sala es. De men chance. Vayan entrando creo. A ver. A ver. A ver. Ya me están confirmando. La contraseña. Ok. La contraseña es 2 hermano. La contraseña es 2. 24. El ID de la sala es. 24. 80. 24. 80. 9. 49. Y la contraseña es 2 gente. El ID de la sala. Contraseña. 2 hermano. Contraseña es el número 2 crack. Pónganlo ahí. Inviten a sus amigos. Contraseña. Número 2. Contraseña. Número 2 gente. Ok. Ya quedó gente. Esa es la contraseña de la sala crack. Vayan ingresando hermano. Este se va a poner buenísimo. Estamos comenzando todavía. Me voy a pegar. Ahí mandé el ID de la sala otra vez. Para que vayan entrando crack. Voy a invitar a unos amigos que tengo acá. A ver. A ver. A ver. No sé si esos entraban atrás. No me acuerdo. Vayan ingresando. Vayan ingresando hermano. Vayan ingresando crack. El tape ya está adentro. Edgar también. Ok. Ok. A ver. A ver. A ver. El Zeus. El Zeus de Alemania contra Raseña también. A ver. A ver. A ver. Gente. Espero. Espero que lo estén pasando bien hermano. Vayan comentando. Ahorita les voy. Este. Contestando sus comentarios. Bueno. Denme en chance. Que ando. Ando checando yo todo. Lo que pasa es que mi moderadora. Que iba a estar presencialmente. No pudo estar. Y yo estoy checando todo de la computadora. Y del celular. ¿Vale? Denme en chance. Denme en chancecito. Denme en chancecito. ¿Cuántos hay en la sala? Ojo. Si no más. Que hace rato. Llamero. Llamero. 100. Entraron. 100. Recuerden que el ganador de esta sala hermano. Se va a dar un pvp. Con el ganador de la primera sala. Y el que gane este pvp. Crack. Uy. Loco. Aguántate. Aquí le mando el pase. El te en directo. Gente. Aquí. En corto. En cortina. Gente. Y si no ganaste. Ninguna sala. Ni. Obviamente. Que tampoco el pvp. En este directo de youtube. Ahorita. Terminando eso. Nos vamos a facebook. A seguir transmitiendo hermano. Así que no se me desesperen. Nos vamos a facebook. A seguir en directo. Gente. Ok. Dice. Dice el ceos. Mi mamá quiere que vaya a la tienda. No voy a entrar. Ok. Entra en la tercera sala hermano. Que va a ser desde facebook. Tranquilo. Pásenme a jugar. Dice a kamikaze. Ok. Ok. Kamikaze. Ok. 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 Le voy a mandar mensaje a la moderadora. Que te manda a. Que te manda a expectar. Este. A ver. A ver. A ver. Moderadora. Pasa. Pasa a jugar. A los que estén expectando. Listo. Es que. Mi moderadora está haciendo la sala hermano. Yo no estoy haciéndola. Pasa a expectar. A los que estén. Expectando. Ya le dije hermano. Y pon a expectar. Y pon a expectar. Al ganador. Balam. Número. ¿Dónde está Balam? Ah. Es el. Si no. Es este. Era este. No era este. A ver. Ni me acuerdo hermano. Ah. Si. Si. Es. Es el número. Ostre 27. Número 27. Pasa a expectar a Balam. No quiere jugar. Quiere estar viendo el directo. Quiere disfrutar. Con quien se va a dar pvp. Gente. Ya está llena la sala. A la bestia bro. A la bestia. Ya se llenó la sala hermano. Tranquilos. Tranquilos crack. Tranquilos. Hoy si se llenó. Súper bueno. A ver. Va a entrar a Droney. Tranquilo. Está Droney. Entra bro. Si no no vas a llegar. Entra. Entra. Está Droney. Ya iniciamos la sala hermano. Vamos a iniciarla. Recuerden que si no entras en esta sala. Puedes entrar en la otra sala que voy a hacer desde Facebook. Ustedes tranquilos. Los que no entraron en esta sala. Y no ganaron el. No se van a ganar obviamente. Pues ahorita voy a hacer otro directo en Facebook. Para que estén pendientes. Recuerden que el link de las. De lo que es Facebook. Oficial donde voy a transmitir ahorita. Ya está en la descripción de todos mis videos. Y de hecho en este video también está. En todos lados está el link de mi canal de Facebook. Espero que ya me haya seguido. Ya vamos a iniciar hermano. Ya vamos a iniciar hermano. Vamos a iniciar el directito gente. Vamos a darle. Vamos a darle con todo gente. Ven gente. Vamos a iniciar hermano. Llenita la sala gente. Llenita. Se nos está rebosando la sala crack. Que gane mejor. Vamos. Que gane el mejor. Y listos para el pepe. Y ganador del pase élite. Gente. Andamos con todo. Arrancando la segunda salita crack. De este directo que estamos haciendo. Para todos ustedes hermano. Si este video es muy apoyado crack. Voy a estar haciendo esta sección. El inicio de cada mes gente. El inicio de cada mes. Para que puedan ganar su rico y precioso pase élite hermano. Pase élite. Así que estés tranquilo. Oye. Todavía está el uniforme británico en la tienda. Si hermano. Está en el apartado de cajas. El uniforme británico. Ahí está hermano. Pues son cajitas. Pero. Pero te puede tocar de manera permanente. O simplemente no te puede tocar. Pero bueno. Vamos a ver cómo se pone. En esta ocasión. Esto. Está muy bueno. Voy a poner esta música de fondo. No hermano. Voy a ver si puedo buscar música por acá. A ver. Dame el chance. Creo que por acá tengo una buena música para escuchar. Mientras que empieza el directo hermano. Me estamos viendo el directo. Uy gente. Uy. Esto va a poner buenísimo hermano. El ganador de esta salida gente. Uy. PVP con el buen balán gente. PVP con el buen balán. Así que. Prepárense y párense. Seguro que esto va a estar muy bueno gente. Ese balán es un loco. El balán es un loco. Se para muy muy duro gente. El 13, 14, 15. Puro clan. EAS export gente. Ojo. Saludito por allá. A ver, a ver. El Harold loteando en laberinto género tranquilamente. Sin que nadie lo muere. Ojo. Harold tiene gente. Harold tiene gente. Ojito. Puede ser la primera baja. Puede ser la primera baja de ambos. Otro adelante hermano. Uy. Harold. Buscando. Listo. Uy. La alzó la mira hermano. Pero no la encontró. La alzó la mira. Pero no la encontró. Tranquilo Harold. Uy. No, 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 no. El Harold lo han tocado. Yo mejor me quito de acá. Porque este crea que es un loco. Le quiero alzar la mira. Le quiero alzar la mira. ¿Qué pasó con el Harold? Está súper lagueado. Harold hermano. O yo estoy lagueado. No entiendo. Luego que entra. Desaparece. El Harold se llevó a Droney. ¿Qué pedo con él? El Harold se llevó. El Harold. El Edgar se llevó a Droney. Ellos dos son primos. Por lo que no sabían. Edgar y lo que es Droney. Son primos. Y este crack se lo llevó. Ojo. Ojo. Que el tóxico. Ojo. Ese tóxico cada vez que lo volteó. A ver. Está matando a alguien hermano. ¿Qué onda? El tóxico cada vez que lo volteó. A ver. Está matando a alguien hermano. Buena por ti el tóxico. Buena por ti hermano. Ojito. El sureño. Gente sureño. Sur 13. Puro sur 13. Representando a mi hijo. La gente se está matando rápido. En esta sala. ¿O no? La gente se está matando rápido. En esta sala. Quiere ver que una. Quiere ganar. Si esto fuera por kills hermano. Ush. Olvídate hermano. El Anthony esperando. Tranquilamente. Se le fue a internet. O está jugando de manera estratégica. Lo sé. A José. José de otra forma igual aquí. Agachadito. Ojo. ¿Están haciendo equipo? ¿Están haciendo equipo hermano? Lo elimino. Ok. Buena. 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 Ese crack. ¿Qué onda? Está paradito. Llegale papi. Tienes a su. Ya. Tenías velocidad papi. Ya no. Si. Si le gana. Si le gana. Buena crack. Buena. Buena. Buena espaldada. Buena para José. Uy. Ojo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Macheta. No tenía armas. Lo que estaba haciendo este crack. El José se lo lleva con una buena dos tiras hermano. Presionada. Buena. Buena para José. Y ese crack quedando machetazos. Creo que quería cortar el cuello. No sé si le quería. La yugular. El Harold. Tranquilamente acá. Ojo. El Harold. En peligro de extinción. El Harold. El peligro de extinción. Harold. El Harold. Los tiene. Bajo las cuerdas. El Harold. Lo tienen encerrado hermano. Se llegaron al buen tóxico. Ni pedo tóxico. Saludos. A ver. A ver. Harold. Tranquilamente viendo. Tiene enfrentamiento. Tiene enfrentamiento. No puede quedar mal. No puede quedar mal ante la audiencia. Está viendo. Tiene aquí directo. No te puede esperar. Tranquilamente. Volviendo a ver. Ojito. Esos movimientos insanos. Por acá. Buscándole. Encontrando al enemigo. ¿Y dónde está? Ese crack está hasta arriba seguramente. Ese crack está hasta arriba seguramente. Escondido. Porque no sé dónde cree que está. Pero bueno. El crack en otro lado. Tranquilamente. Lo tirando por los apartados de Cantú. Tranquilamente. Uy. Ojo. Daño. Desperamos cerquita. Tiene gente disperta. El Edgar se lleva a otro. El Edgar está con todo el día de hoy. Con puros tiros a la cabeza. Gente. La segunda baja del buen Edgar. Ojito. Que estamos muy muy full el día de hoy. El Sergio. Gente. El Sergio. En otro lado. Ya se lo está llevando más gente. Ese Sergio es un loco. El Sergio no ganó hace rato hermano. Pero creo que en esta ocasión. Sí quiere ganar. El Sergio es veterano. Vean esa chamarrita hermano. Ojo. Me gusta. Se ve bien. El Sioc. Tranquilamente lo tiendo. Los apartados de. Vamos aquí. Dice los comentarios. ¿Podría regalar algo? Ok hermano. Hablamos. Manda mensaje al Facebook oficial. Y sigue. Me invita. Hablamos por ahí hermano. Tengo algo y una sorpresa por allá. A mí me encanta. Uniforme británico. Hermano. Normal. A los zapatos. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ni lo volteé a ver. Por estar viendo los comentarios hermano. Ya luego lo veo en el directo. A ver cómo está. Ah. Ya. La cabecita. Tengo la maldición. Vamos a ver. Al Z40. El Z40. Sí. Qué pedo con el tap. Ya se lo llevaron otra vez. Y al Z40. Uy. Ojito. Ojito. Te digo que vamos a voltear a ver a alguien. Gente. Y hay muerte. Volteo a ver a alguien. Y hay muerte. Hay daño. Hay disparos gente. El Edgar. El Edgar. Por otra forma. Tranquilamente. Cambiando de armas. Loteando. Relax. Sin gente a los lados. El Zomfer. Tranquilamente. Y va a formar aquí. ¿Tiene gente cerca? ¿Tiene gente cerca? ¿Puedo enfrentamiento? Uy. Uy. Ojo. No les dijo hermano. Volteo a ver a alguien y los matan. Qué pedo. ¿Qué está pasando? A toda esa gente hermano. Que no participó en esta salita. Crack. Ahorita el ganador de esta sala. Se va a dar un pvp con el ganador de la segunda sala hermano. Y el que gana le voy a dar el pase de él aquí en directo hermano. Y no te puedes separar del directo gente. Porque ahorita terminando el pvp de estos dos titanes. De estos dos guerreros hermano. Nos vamos para Facebook a transmitir otro directo para regalar otro pase de él hermano. Y también con salitas y todo el rollo. Así que tranquilos hermano. No te me salgas del directo crack. Que esto va a estar buenísimo. Va a estar candente hermano. ¿Vale? Bueno. No te me salgas bro. 24 hermano. 24 vivos. 24 vivos gente. Aquí en lo que es la partida gente. 2.52 de la tarde gente. Ojo. 3 de la tarde casi. Vamos a sacar al directo como a las 4 y media gente. Así que. Ustedes tranquilos hermano. Hoy es sábado para pasarla bien. Yo pasarla bien con ustedes gente. Narrar sus mejores partidas crack. Y jugar. Y pasarla un rato en familia. Porque considero que lo que es el directo. Considero que es el canal. Si todos ustedes. Es gracias a todos ustedes. Ustedes son como familia. Ustedes lograron que este canal llegara hasta donde está en ese momento. Somos casi ya. 10. 16 mil. Ojo. Somos casi 16 mil hermano. Así que. Buena. El tío. Gente. El tío otro lado aquí. Tranquilamente. Esperando a la presa. Que muerda el anzuelo. Para que lo suba a superficie gente. Y empieza a patalear crack. Gente. Ahorita nos vamos para Facebook hermano. No se me despeguen. Si perdiste en esta sala. Acá la que ya estás fuera. Tranquilo. Ahorita nos vamos a Facebook. A transmitir. Ojito. Están haciendo team. Me dice. Me dice. El buen. Balán. Quién está haciendo team. Quién está haciendo team. Ahorita lo veo para eliminarlos. Dijimos que no se vale hacer team. Ok. A ver. No se no. No son eso. Sureño. Sureño. Ojo. Le falló la pared. A Sureño. Ojo. Ojo. Uy. Sureño peligro. Sureño peligro de extinción. Dispara. Saca las gemelas. Pero se cura. Se lame un poco las heridas. Para que se recupere todo ese daño. Que le ocasionó este crack. Uy. Uy. El Siong. El Siong está con todo el día de hoy hermano. Este crack no respeta crack. Este crack no respeta. El pelón de Brazier. La está haciendo de nuevo hermano. Más kill gente. El Anthony. El Anthony tranquilamente. Jugando desde las alturas crack. Jugando desde las alturas de manera precavida. De manera tranquila gente. ¿Quién está haciendo team? ¿Me pueden decir? ¿Quién está haciendo team? A ver. A ver. A ver. Mandó foto. Balán gente. A ver. A ver. A ver. ¿Quién es? Puca. Ok. Déjeme. A ver. Ya la mataron todavía. A ver. A ver. A Puca. ¿Y quién más? Ok. Deme chance. Deme chance. Que de hecho no estoy viendo hasta abajo. No he visto nada hasta abajo. Estoy viendo hasta arriba nada más. Son mucha gente. No puedo ver. A ver. A ver. ¿Quién? Puca. ¿Quién más? ¿Ya lo mataron? No veo a Puca. Creo que ya lo mataron. Pero bueno. Qué bueno que ya lo mataron hermano. Porque no le iba a dar nada. A Puca. Por hacer team. Tranquilo. Te vamos a ver Puca. A Garo. Puca y Garo. Ah. Era Puca y Garo. Ah. Ese creo que estaba haciendo equipo. ¿Era él? ¿Era él? ¿Era haciendo equipo Garo? A ver. No veo bien si es Garo. ¿Es una vieja? ¿Es un hombre? No. Era una mujer. No, no es este crack. Una mujer de pelo de café. Pero bueno. Enviándose hermanos. Gracias por avisarme. Por probar Balán. Muchas gracias. El buen. El buen tranquilamente. El José también está tirando plomo. Tranquilamente. El B. El crack. El crack en otro lado. Tranquilamente acá. Loteando en las orillas. De Kalahari gente. Kalahari tranquilamente. Uy. La gente. La zona se lo está comiendo el crack. La zona se lo está comiendo. El Karol todavía invicto. Gente. El Karol con una kill ya. En Puerta. Que haga un amigo mío ahí. Pobrecito. Fue su toque del tesoro crack. Y moz. Déjenme echarse de leito. Una buena papita. Porque igual ya me dio hambre. Mmm. Mmm. Diquísimo. Como el directo. Diquísimo. ¿Qué dicen? Daniel Montero. Llegué tarde. Es la segunda. Es la segunda. La primera. Ok. Daniel Monrosa. Es la segunda sala. Hermano. El que gane en esta sala. Se va a dar un pvp con Balán. Que ganó en la primera sala. Y el ganador de ahí. Le voy a dar el pase del tesoro directo. Dándole pase. Ahorita. Ahorita. Que te gane el pvp. Yo corto directo aquí en YouTube. Y nos vamos para Facebook. A transmitir. Y regalar el siguiente pase del tesoro. Así que. Todavía falta hermano. Todavía hay chance. Así que tranquilo. Pero quédate a apoyar el directo. Que eso me ayudará mucho. Quédate a apoyar el directo. Ustedes tranquilos. A ver. A ver. Regálame el pase. Tranquilo Roger. Tranquilo. Andamos con todo el día de hoy. A ver. Ojo. El Anthony. Disparándole. Con las granaditas. Desapareció. Curándose fuera de zona. Ah. Dentro de zona. Yo estoy. Andando medio perdido hermano. Andando medio perdido bro. Ojo. De frente. De frente. Uy. Escopetazos. Por el vida. Teatro. Buena. No. El Anthony se va a cracking. No. No. A mi hermano. A mi camarada. Se llevó. Está bien. Ni pedo. ¿Qué le vamos a hacer? El Edra gente. El Edra con cuatro kills hermano. El Edra está con todo el día de hoy. Este crack. Él se hace respetar. Que fue el ganador del anterior pase. El Edra hermano. Así que bueno. Excelente gente. Excelente. Edgar sube de una. El Edra quiere buscar su kill. El Edra va por su quinta kill gente. Porque yo soy de kills gente. Y no de campear. El Edra. Dejó su buena minita. Buena estrategia hermano. Todos. Todos lo han hecho una vez hermano. Buena. Sabe que tiene toda la zona. Ojo. Que Edgar. Tiene la. Zona hermano. Edgar tiene toda la zona bro. Así que. Edgar no se va a separar de esta casita. Edgar ya se enraizó. Ojo. Le digan. Uy. Ya. Sabe que había mina. Había que había mina. Se lo está preparando. Cuidado. 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 Subió. Ya subió ni cuenta. Se dio. Ya te subió hermano. Ah no. Uy. Uy. Granada. 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 Así como está. Granada. 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 Listo. Todo tuyo hermano. No. Se salió de granada. No te lo creo. No te lo creo bro. Ujo. Buen pide Edgar. Va a voltear. Va a voltear. Uy hermano. Te llegaron de lado. No bro. Que asco. Que asco bro. Uy. Uy. Puro kill. Hermano. Pura kill con el buen Siyok hermano. Este PvP va a estar buenísimo. Si gana Siyok. Ojo. Ojo. El Siyok con 6 kills. Uy. Buenísimo hermano. Yo estoy disfrutando eso hermano. Espero que tú también estés disfrutándolo bro. Dice Juan Sebastián Rodrigo. Hola bro. Nuevo sub. Muchas gracias hermano por suscribirte crack. No te creo que la regales gente. Si lo estoy regalando. El que gane. Es esta sala. Se va a dar un PvP. Con el que ganó la primera sala. Y el que gane ese PvP bro. Va a ser el ganador del pase delite. Así que tranquilos hermano. Que todavía hay otro pase por regalar. Terminando este directo. Nos vamos para Facebook. A transmitir gente. Así que. Que estés de aquí gente. No te me despegues. Y dejas tu like y comparte por favor. Comparte. Que eso me ayudaría un chingo hermano. Uy gente. Es una locura esto gente. Bueno. Ya tenía toda la casa. Tenía toda la casa para ganar gente. Pero bueno. Así es esto hermano. A veces se gana. A veces se pierde. Edgar. Si te hay un directo hermano. Todavía chance. Para que puedas. Pues participar en la segunda sala. En la segunda sala que voy a hacer en Facebook. En el segundo pase digo. Así que tranquilo hermano. Estás a punto de ganar gente. Estás a punto de ganar Edgar. Así que tranquilo. No te me despegues. Este es tu pase. Esta es tu tarde. Así que tranquilo. Veamos a alguien a Antonio. Tranquilamente acá. Tranquilo. Esperando la zona. El Antonio no usa. Skin de armas. ¿Vieron? Está loco este crack. Es un duro. Es un duro. Gente no sé. Siento que el Siok va a ganar. Siento que el Siok va a ganar este directo. No sé por qué. Te lo juro. Va a ganar esto. Y luego se va a un PvP con Baran. Que es un duro también hermano. Este PvP va a estar buenísimo. Este PvP va a estar buenísimo hermano. Vamos a ver quién es el mejor de los dos. Así que. Ojo. Ojo. Uy. Ujo. Hermano. Uy. ¿Qué onda con el Siok loco? Está loquísimo. Buenísima hermano. Tres. Quedan tres. El Antony. El Siok. Y lo que es a José. El José. Tranquilamente. Acá jugando de manera estratégica. Gente. Aquí no es regalarse a los brutos. Que es una zona muy pequeña bro. Tranquilamente. El Antony también. Uy. Pepe. Antony. Pepe. Antony. Y Siok. Ojo. Ojo. ¿Qué pasa con el Antony? ¿Qué pasa con el Antony? Uy. Quien ha tocado. Uy. Hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te lo creo bro. No te lo. A la bestia bro. No te lo creo. Quien se grasa lo llevó. No te lo creo hermano. No te lo. Buenísima. Es lo que le digo gente. En el mismo modo solo cualquiera puede ganar gente. Cualquiera puede ganar. En este caso José. Ganó la partida gente. José. ¿Qué le vamos a hacer? Así es. Así es esto. Ahorita me gusta agrego. Para hacerla a la gente. No sé. Pero va a estar buena. Va a estar buena. Va a estar muy buena hermano. A ver. A ver. A ver. Agrega José. Agrega José. José. Mañana amigo. Vamos a ver. A ver. A ver. José. Acéptame. Acéptame hermano. Acéptame José. Y Joséito. Y Balancín. Bueno. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde está José? No veo a ninguno. Bueno. Vuelta voy a hacer que hagan la sala de P. Pero no. Para que se dé. Tanto José. Y se dé. El buen. Balán. La sala. Voy a decirle a mi modelo. De verdad. Acá a la sala. Haz la sala. En duelos. P. P. Para P. P. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde está el José hermano? José. ¿Dónde estás bro? Me salías y ahora ya no estás. ¿Dónde está José? ¿Dónde está el José? Se perdió. No lo veo. José. Acéptame. Acéptame. Por favor. Para que te pueda agregar ahorita. A lo que es al directo. Ok. A ver. A ver. Está en grupo. Y le diré que se pongan sol. Le diré que se pongan sol. Sí, sí. Sí, sí. La marica se está colocando en grupo. Está loca. Allí está. Gente, ahorita vamos a hacer la sala. Estos dos quedan los ganadores de las dos primeras salas, hermano. Ahí está marcado. La marica se está colocando en grupo. Ahí está. Ahí está. Ese es vos. ¡Olivis! Buenísima de este crack. Bueno, bueno. Corazón. Bueno, gente. Ya lo vieron, hermanos. Ya. Ahorita estos dos cracks se van a dar el PEP. Uno para uno, gente. Y al que gane esto, les voy a dar el pase él de aquí en directo. Creo que esto va a ser una locura, hermano. ¿Y qué creen? Estos vatos son sobrinos. Son primos. No sé qué más. Ahorita me dijeron. Loco. ¿Qué te puedo decir? No. Uno de esos dos se va a llevar el pase él de aquí. Uno de esos dos se va a llevar el pase él de aquí, hermano. Y ahorita mismo lo vamos a hacer. Ahorita mismo los voy a, pues, a regalar el pase de que gane el PEP. Y no se despeguen del directo, crack. Vamos a ir directamente a Facebook a seguir transmitiendo, hermano. A seguir transmitiendo para que te ganes otro pase él de aquí. Así que esta tarde es de regalar pades él de aquí. Me dice Chilo. ¿Aún falta uno? ¿Vas a participar o sí? Vaya, vayan de una vez, gente, siguiéndome en Facebook. Ahorita vamos a ir ya transmitiendo para allá. Así que tranquilos, hermano. No se me esperen. Ahorita hay otro pase para ustedes. Háganle mejor. Ahorita sigo en Facebook. Listo, gente. Listo. Ya está la sala, hermano. Ya está la sala. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está José? Y el WEM. A ver, José, 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 José. Pongo a espectar. Pongo a espectar de más. Pongo a espectar menos a José y Balán. A ver, a ver, a ver. Ahí está Balán. Balán y José son los buenos y se van a dar pvp. Balán y José son los buenos, hermano. Así que ojito, crack. Ojito que esto va a estar bueno. Recuerden que el ganador de esta salita, hermano, va a ser el que se ve el pvp. Así que ustedes tranquilos. Esta salita de pvp, hermano. Nos vamos a ir a Facebook a transmitir para regalar otro pase. Pues aquí que gane mejor o no. Que gane el mejor. Porque esto va a ser muy, muy bueno. Creo que el modo competitivo. Ok. Que gane el mejor. Que gane el mejor, gente. Porque estos datos son unos cracks. La verdad, son unos duros. Son unos duros. Ponga a todos a espectar. Ponga a todos a espectar. Ya no inviten. Ya no están invitando a nadie, José. Y Balán, no inviten a nadie. Vamos a ver. Ahorita. Para otro pase. Para otro pase. Sigo, ¿estás? Ok. La moderadora que ya inicia partida. Inicia. Que gane mejor, gente. Aquí, el que gane, se va a llevar pase. Él te va a ver si ninguno lo tiene. ¿No lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Ni se oye? Ninguno lo tiene, hermano. Así que, uff, loco. Uff. Relax. Vamos a ver. Vamos a deleitar este PvP, hermano. De esos dos titanes que ganaron, gente. Muy bueno. Muy bueno estos dos. Vamos a ver quién sigue para hacer el team. Yo creo que, José. Yo creo que Balán está muy duro para PvP. Está muy duro. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué rollo. Con el micrófono. Micrófono. Ok, gente. Vamos a ver este PvP de estos dos titanes. Ok, Iván. Dame chance. Terminando este PvP. Quedan este PvP. Le voy a depacer el de en directo. Terminando el PvP y dándole pase a este crack. Voy a hacer otro directo ahorita mismo en Facebook para que vayas y sigas la transmisión desde Facebook, crack. Para que ahí pase las salas y las contraseñas de las salitas para que sigan el pase a élite, hermano. Ojo. Puro movimiento insano, hermano. Yo también, Daniel. Te espero en Facebook. Daniel Monterrosa. Te espero en Facebook, ¿eh? Vamos a ver. La primera salita. Debe ser, gente, como ya saben, como debe ser. Uy, ojo. De Balán. Movimiento insano de Balán. Uy. 67 la cabeza. El José. Uy, también disparando y con pala y lo agachada. Ojo. José. José se encuentra en apietos, hermano. Uy, le volaron la cabezota, hermano. La cabezota, la toda, la cabeza, bro. No, no te lo creo, bro. Bien, buena. Balán se va de frente porque sabe que la tiene ganada. Lo engaña con giros insanos. Uy, uy. Poquito, por poquito, hermanos. Uy, 90, hermano. José, 50 en peligro. Sinción con 4 de vida, hermano. Y Balán con 500 de vida, bro. Como que, Balán, ya tienes tu paz élite. Yo creo. Y, gente, no te preocupes. Ahorita no vamos a ir a dar lo que es el paz élite, bro, a Facebook. Así que no te desesperes. A veces sigue más Facebook. Ahorita vamos a ir a Facebook a regalar el siguiente paz élite. El paz élite se lo voy a llevar el de ahorita de YouTube. Se lo voy a llevar cualquiera de estos dos. Así que, hermano, no te preocupes. No te preocupes. Ahorita vamos a seguir en Facebook regalando otro paz élite. En otras dos alitas y luego pvp. Así que no teme, desesperes, crack. Vamos ahí tranquilos. Vamos a disfrutarlo. Vamos a deleitar de estos dos, crack. Que sinceramente fueron los mejores. Fueron los mejores de lo que es la partida. Y es la verdad, gente. Por algo ganaron. Por algo llegaron hasta... Aunque tú digas, estaban campeando. Pero hasta para campear, gente, se tiene que saber cómo hacerlo, ¿vale? Así que no hay que criticar a gente. Cada quien sabe su modo de jugadores. Ojo. Puro movimiento insano de José. Movimiento insano de José. De Balán, digo Balán, José. Uy. Tres dedos de José. Tres dedos de José. José se va a respetar. Uy. Hermano. Tenemos a José con su MP5, hermano y hermano. Uy. Ojo. Balán se le pone la mira en la carota. Uy. Uy. Segunda partida. Segunda ronda. Que se la lleva el buen Balán, gente. Está bien. Se para duro este crack. Ya estoy preparado. Esperando en Facebook. Bien, Daniel Morrosa. Gracias, bro. Toda la gente que vaya a participar en el siguiente directo, gente. Anthony YouTube. Hola, bro. Un saludo para Anthony. Si fuiste quien participaste, hermano. Te paraste muy duro. Si no, pues no. No sé. En salud. Bueno, gente. Les digo una vez. Nosotros nos vamos para Facebook a transmitir. A regalar otro pase a él y a tu hermano. Así que vayan y apoyen allá. Recuerda que aquí en este video y en todo mi video está el link oficial de Facebook. Así que vayan a seguir. Es muy importante, bro. Por favor, vayan y sigan por allá. Es muy, muy importante. Con su mente y sano. Balán dando la vuelta. Rodeando con su dos tiros. Uy. Para agachada. Tiro y para agachada. Como un buen peyepero. El José tranquilamente esperando. Es que salga. Le quiere alzar la mira, Balán. Si lo quiere llevar. El Balán con todo. El Balán caminando. El Balán caminando. Uy. Ese Balán es un duro, gente. Gente, quiero que comenten. Y quiero que digan. Si con el ganador de esta sala. Le gustaría que me dé un peyepero, hermano. Aunque me humille. No hay pedo. Porque yo no soy bueno en peyepes. Pero pues quieren que me dé un peyepero. Con esa gente que ganó la sala. Gente, díganmelo. Y preparo todo para un peyepero. No, ahorita. Obviamente no ahorita. Pero ya después, gente. Un peyepero con el ganador de la sala. Ojo. Ojo con José. Bien, gente. Bueno. Se está parando duro. Y se pasa. Y desde detrás mucho de ser con la prendida. Mi hermanita entró a jugar en los dos. Era Scanner el de bot. Ok, bro. Es que tengo mensajes por privado de Facebook. Si no tienen mi Facebook, gente. Sígueme. Que ahí contesta a todas las personas. Que me manden mensajes. Por la página oficial de Facebook, gente. Muy poquito en Instagram. Pero sí mucho en Facebook. Así que. Ve si sigue, hermano. Una papita. Alejandro Manuel. Sí, hermano. Vamos a hacer un peyepero un día de estos. Ahorita, la verdad. Hacerlo ahorita. No quiero, hermano. Ando con los directos. Y más a las seis de la tarde me voy a trabajar, hermano. Así que. Yo creo que después. Pero sí, seguro, seguro. Ese balán que duro se para, hermano. Uy. Oh. Buenísimo. A ver. Uy, gente. Ese balán es un loco. Sin casco. Y él sin chaleco. Bueno. A ver. Como le digo. Aquí gana cualquier, hermano. Aquí cualquiera puede ganar, hermano. Por eso me gustan las partidas de modo competitivo solo, gente. Porque cualquiera puede ganar. Casi como pasó. Tú podrás llevar mil kills. Pero si una la cagas. Y te mata una persona que no tiene aquí. Pues ya perdiste, hermano. Aquí gana el mejor. Y si por una cosa te descuidaste. Pues ya. Ya fuiste. Aquí es tener. Tener todos tus sentidos al cien siempre. Para que puedas estar en la partida. Ser ganador. Número uno. Pero bueno. Pero si me hubiera gustado ver un PvP con Siok. Con Siok. Y el crack de Balán. Sería muy bueno. Aquí iba a estar muy bueno. Pero bueno. Seríamos a este crack por ese lado. José tranquilamente. Un par de blog agachada. Disparando. Tranquilamente. Buscando al enemigo. Vayan a Rush. Vayan a Rush. Vayan a Rush. Vátense rápido. Vayan a Rush. No esperaba gente. Esa. Pero vayan a Rush papi. Uh. ¿Qué? Ojo. Ojo con esa bolada de cabeza. Ojo con esa bolada de cabeza. Quedó grabado en directo hermano. Quedó grabado en directo. Loco. ¿Qué pasó ahí? Le borrón las ideas al Wynn Balán hermano. Bueno. Bueno hermano. Vamos a seguir. Ya viene. Vale bro. Vale Alejandro Montero. Vale bro. Salud. Voy a ver si ganadores de PvP. Lo puedo agregar. Bueno si tengo agregado. Luego nomás un PvP. Y luego subo el video. Aunque momille. No importa. No importa si momille. No importa. No se fue mucho PvP. Pero. Voy a hacer mi luchita. Ojo. Ojo. No le hice el paro al R7 hermano. No le hice el paro. Está bien. Muy bueno. ASMR. Te pasaste de lanza. Odey. Te pasaste de lanza. Estoy disfrutando mis papitas bro. Tengo hambre hermano. Mira mija. Empezamos la transmisión a las 2 de la tarde. Ya son las 3.16. Y todavía voy a hacer una sala. Voy a hacer otro para seguirte. En Facebook. Como a las 5 vamos a acabar. Así que tranquilo. Te voy a mostrar. Buen Balan gente. Balan R. Corriendo tranquilo. Campeonado con Barrio Luz. Se canta las gemelas gente. Haciendo movimientos insanos. Buscándole al enemigo. Encontrando al enemigo. Pero José dice. ¿Por dónde vas? Tú no te vas a ir de frente. Yo te tiro. Yo te disparo. Yo voy contigo. Sobre todo. Parece lo que viene en este de cobijas. A ver. Bueno ahí. Y José. El Balan R. José no tiene buena skin de MP40 hermano. Pero. Pero pegadura igual. Uy. Puedesitos. No. Se lo llevaron. Se lo llevaron gente. Muy bueno. Bueno. Me gustó. Perfecto. Gente. Yo creo. Por lo visto. Que Balan R. Se ganó desde la salita. Ahorita le voy a mandar. El pase de gente. Directo. Y le voy a tomar screenshot. Porque así los ganadores del pase elite. Los voy a subir. A lo que es. A mis redes sociales. Los ganadores. Se para que de recuerdo. No es la gran cosa. Pero. Ahí para que estén pendientes. Se vayan y sigan las redes sociales. Tú podrías estar en una de esas fotos. Si jugarías. Y. Pues. Obviamente te ganan ese pase. ¿No? Así que. No te me desesperen. No se me desesperen. A ver. Y estamos a Facebook gente. Vamos a ver. Como se le apoya en Facebook. Vamos a ver. Como está el nivel inferior gente. Por eso. Todos los que están acá. En este. Todos los que están acá gente. Los que están en ese directo. Vayan a directo. Vayan a Facebook. Que ahorita voy a seguir la directo allá gente. Para que te ganes tu pase. El tema. Así que sobres. No sé que. No sé que esperar. Ojo con Balán. Está loquísimo este cara. Está loquísimo bro. Me gusta. Juega bien. Juega bien. José. Pues. También juega bien. Desde que llegó acá gente. Es que es bueno. Quizá. Para PPP no sea bueno. No. Podría ser. Pero para partidas normales. En clasificatoria. Battle Royale. Quizá si es bueno. No. Nosotros que no somos nadie para juzgar. ¿Qué región soy? Dice Jessica Ramos. Soy región norte hermano. Saca la papita. Dice el memo. Ando almorzando hermano. Porque la neta. Estoy a falta otro directo en Facebook. Y va a tardar otra hora y media. Y yo tengo hambre. Ojo. Tres dedos de José. Uy. Uy hermano. No te metas con esa M10. Que te la dejo oprimida. Y palo. Y papá. Como. Como quita esa M10 hermano. Mira. Como quita esa M10. Buenísima. Ojo. Ojo. Tres dedos. Ojo con ojo. Tres dedos. Que para duro. Y se quiera con uno. Tres dedos hermano. Y esa M10. Ni que decir. Le voló la cabeza. Uy. Gente. Tenemos el ganador del pase. Elite hermano. El screenshot. Donde ganó el José. El Balán digo. Continúa. Gente. El buen Balán. Pues fue el ganador del pase. Elite hermano. Ahorita en la primera. El directo. Gente que hicimos en YouTube. Así que el ganador. De este pase. Es el buen Balán. Así que felicidades Balán. Tú eres el bueno. Ahorita voy a mandar. Lo que es. El pase. Elite. Directamente. A tu inventario. Hermano. ¿Está Balán? A ver. Balán. 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 Salte. Balán. Salte. Balán. Voy a entrar. Directamente. Allá. Verá. Que qué mensaje. Hermano. A ver. A ver. Balán. A ver. A ver. A ver. Está Balán. Inspeccionar. Ojo. Es un loco. Este crack. Es un loco. Vamos a copiar su ID. Hermano. Ya copié su ID. Hermano. Vamos a enviarle. Paz. Elite. Aquí en directo. Porque yo. Si cumple hermano. Vamos a tienda. Vamos a enviarle. Paz. Elite. En directo. Gente. En regalos. Vamos a buscarle. Paz. Elite. Bro. Este crack. Fue el ganador. Gente. Fue el ganador. Ya te te lo envíes. Hermano. Si estás viendo. Directo. Ahorita te envío. Paz. Elite. Hermano. No te preocupes. Tranquilo. Vamos. Paz. Elite. Hermano. Dónde estás. Crack. Dónde estás. Paz. Elito. Dónde estás. Dónde estás. Bro. Aquí estás. Aquí está. Vamos a dar. Gente. Vamos a poner. El ID. Del web. Balán. Siguiente. Buscar. Balán. Ahí está. Vamos a tomar. Screenshot. Igual a esto. Porque es. Seguros. Ok. Siguiente. Vamos a dejar un mensajito. Muchas felicidades. Por ser ganador. Por ser el ganador. De un corazón hermano. Con un descuentito. Porque pobres. El pase. Élite. Al web. Balán. Gran mano. Ya lo debe tener. En su inventario. En ese momento. Crack. Así que gente. Si tú quieres. En tu pase. Élite. No te despedes. Vete directamente. Al canal. De Facebook. Gente. Que ahorita vamos a transmitir. En Facebook. Espera. Ahorita le voy a. Le voy a. A mandar. Lo que es el canal. De Facebook. Por acá hermano. En un comentario. Para que vayan. Y me sigan gente. Y ahí vamos ahorita. A transmitir en directo. Ahorita. Ahorita también. Gente. En ese momento. No se pierdan. No se despeguen. En este canal. Los voy a mandar gente. En el canal normal. Pero lo que no quieran. Que ir directamente a buscarlo. Aquí está. Ahí vamos a estar regalando pase. Ahí vamos a regalar. El siguiente. Siguiente. Pase élite. En ese momento. En este momento. Bueno gente. Pues. Muchas gracias. Por seguirme. Y por apoyarme. Aquí en YouTube. Vamos directamente. Gente. A lo que es. A Facebook. A transmitir el directo. Para serifar el siguiente. Pase élite. Así que ya te dejé el link. Pical hermano. Sígueme en la página. Y espera el directo. Que comienza. En menos de dos minutos. Y muchas gracias. Por siempre. Nos vamos a ir para el directito hermano. Así que. No se vaya crack. Vamos. Vamos a darle crack. Vamos a ir para el directo. Vamos a ir para el directo. Vamos a ir para el directo.